Buenos días para todos, ya tuve el gusto de saludar a esta mayoría de madres y creo que también de padres que está allí presente, pero creo que hoy no es un día más, hoy es un día muy importante para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hoy es un día muy importante para demostrar en los hechos lo que es nuestra sensibilidad para tratar de buscar soluciones a los problemas de la gente. Tal es así que cuando, creo que no hacía un mes todavía que habíamos asumido, en junio firmamos este convenio, en aquel momento con el doctor Ney Castillo, que a nosotros ya en su momento nos llenó de emoción y de entusiasmo el poder de alguna manera buscar una solución que para muchos padres, para las familias de aquellos chicos que están en tratamiento, creo que es muy, pero muy importante. Por eso hoy lo vamos a concretar con la firma de estos alquileres, subsidios de alquileres, en los cuales ustedes van a poder acceder, ustedes y otras familias que así lo reclamen y así lo necesiten, acceder a tener una vivienda en lo posible, vamos a buscar, estamos buscando que sean próximos, que tengan posibilidades de rápidamente poder trasladarse y eso al hospital para los tratamientos que así lo requieran. Pero fundamentalmente yo quiero decirles a ustedes que no se sientan solos, agradecer a la Fundación Pérez Excremini por todo lo que está haciendo, por todo lo que ya es historia, que ha hecho en beneficio de todos aquellos chicos que están en tratamiento, en este caso de todas estas familias, sin duda que la preocupación de la Fundación también en lo que a nosotros podamos de alguna manera ayudar, lo vamos a hacer. Así que hoy estamos haciendo nuestro aporte en esta solución, pero posiblemente en el futuro vamos a seguir haciendo aportes estos y otros, de repente que sean de mayor permanencia en el tiempo, es decir que no se sientan solos, apoyamos toda esta gran obra que es de la Fundación, estamos con ustedes. Muchas gracias.